Ordenan a liberar a Julio De Vido, al ex ministro de planificación que tiene prisión domiciliaria. Hay información a esta hora con Sergio Farella. Hola Sergio. ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes. Así es, es la única causa en la que lo tenía detenido en su casa al ex ministro de planificación federal. Y ahora la justicia, concretamente el Tribunal Oral Federal 1, la causa Río Turbio, una causa que se investiga más de 176 millones de pesos de desvío que estaba planificado para hacer obras en la mina Río Turbio, bueno, le acaba de conceder la escarcelación. ¿Qué dicen los jueces? Bueno, que no hay peligro de fuga, habla de lo que se considera riesgo procesal, es decir, ni peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Recordarás vos que en su momento de Vido inicialmente fue preso por el poder de influencia que él tenía como diputado nacional. Se acababan de mudar el sábado al barrio de Saavedra. Lo mataron delante de su familia. Sí, en el barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, está Ignacio González Prieto con información. Nacho, buenas tardes. Hola Franco, buenas tardes. Y aquí en Conde al 4300 en el barrio de Saavedra, la sorpresa de los vecinos es absoluta. De hecho, hoy a la mañana temprano estaban todos los vecinos en la calle y no podían entender lo que estaba ocurriendo. Ahí vamos a mostrar la casa, que el plano original es una casa antigua. Estamos, te diría, en una zona de Saavedra donde no es la zona comercial por excelencia. Aparir, pues aparir, todas las mujeres del seis hijos. Todas. Que crezca en la patria. Música. Con el coronavirus expandiéndose por todo el mundo, estrecharse la mano se convierte para algunos en un riesgo innecesario. Incluso la canciller alemana Angela Merkel vio como el ministro del Interior, Horst Sehoffa, rechazaba su mano tendida. El virus se extendió a 18 de los 27 estados miembros de la Unión Europea, obligando al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades a tomar medidas. El Centro ha anunciado hoy que el nivel de riesgo ha aumentado de moderado a alto para los habitantes de la Unión Europea. En otras palabras, el virus sigue avanzando. Italia es el epicentro de la lucha contra el virus en Europa. Aquí se registra el mayor número de infectados y de muertos. En Roma, las colas de turistas son más cortas que nunca. Me da miedo. Por eso llevo una máscara. Pero hay que seguir viviendo. En los últimos días, Irlanda e Indonesia, entre otros países, registraron sus primeros casos de coronavirus. Irán, con más de 60 muertos, es uno de los países más afectados, además de China. El impacto de la epidemia en los negocios y en la vida diaria se hace evidente en una economía ya de por sí maltrecha. No tenemos otra opción que seguir abiertos. Tengo compromisos y facturas que pagar. No puedo permitirme no abrir mi tienda y la mayoría de gente que conozco está en la misma situación. ¿Quién pagará nuestras deudas si permanecemos en casa? Los mercados globales sufren los efectos, pero unos países son más vulnerables que otros. Ya lo sabes, no es distinto volver. ¿Quién nos dirá dónde puede parar? Atardeció otra vez. Turquía y Siria recrudecen sus enfrentamientos en la provincia de Idlib. Este domingo, las fuerzas turcas han derribado dos aviones del ejército del régimen de Bashar al-Assad, que sobrevolaban la zona. Según fuentes sirias, los cuatro pilotos consiguieron salvarse. Respondían así a un ataque previo sirio que tiró abajo un dron turco. El paciente es un hombre de 43 años que llegó el domingo de Europa. Había estado en Milán, Italia y también en Barcelona, en España. Los síntomas le empezaron cuando ya había llegado a la Argentina. Y bien se sintió mal, fue a la guardia, aplicaron el protocolo y quedó internado. En las últimas horas, el Malbran confirmó que efectivamente dio positivo de coronavirus. El hombre vive solo en la zona de Puerto Madero, aquí en la capital federal, y había viajado en primera. ¿Qué implica esto, que haya viajado en el sector de primera, en el avión? El dato es importante porque significa que tuvo menos contacto con otra gente en ese... El mosquito del dengue pone la EDS y, bueno, hace lo que tiene que hacer. El mosquito del dengue cumple con su función de la naturaleza, pero tenemos que descacharrar, tenemos que protegernos del mosquito Aedes aegypti. La situación del dengue es comprometida, es complicada porque los casos se multiplican y hay dengue autóctono, por ejemplo, en Capital y Gran Buenos Aires. ¿Qué significa? Que hay personas que tienen dengue, el mosquito Aedes aegypti las pica, lleva el virus y se lo transmite a otras personas. Funciona como un vector, ¿sí? Tenés que identificar estas larvas. Vos decís, qué imagen un poco repulsiva. Bueno, fijate si tenés un espejo de agua en tu casa, en una tapita de gaseosa, en una llanta, en un tarrito de conserva. Fijate si hay un charco que tenga estas larvas, estás en peligro. Y pones en peligro al vecino. Bueno, enseguida vamos a hablar con quien ha desarrollado un test rápido, ¿sí? Para detectar un caso de dengue. Bueno, este test rápido, como bien decís, es un test que permite diagnosticar en forma rápida, en solo 5 minutos y en forma muy temprana, la infección por el virus del dengue. La tecnología que utiliza es una tecnología similar a la del test de embarazo, pero en lugar de utilizar una muestra de orina, simplemente se utiliza una gota de sangre que se coloca en este dispositivo, que nosotros le llamamos tira reactiva, y en 5 minutos se obtiene el resultado. Si se observan dos bandas, el resultado es positivo, y si se observa una sola banda, el resultado es negativo. Y crece la desesperación por esta mujer desaparecida en la ciudad de Mar del Plata, y también su novio, y la familia sospecha de su ex. Efectivamente. Bueno, tenemos 4 casos tremendos durante todos estos días. Espero que no termine de la peor manera este caso, pero tenemos temas de violencia de género impresionantes. Este es uno de ellos, está desaparecida Claudia, repito, desde el domingo. La están buscando. Están buscando también a su expareja, su expareja, que es un changarín, un albañí, perdón, tampoco aparece. También está desaparecido. También, todo desde el domingo. Hubo algunos mensajes de texto, pero el tema que dicen puede ser. Ella mandaba siempre audio. Sí. Que jamás era ella describir. No está claro en manos de quién quedó ese celular. Hay que ver qué sucede. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y no, da la impresión que violencia de género, porque había ya algún tipo de roce muy fuerte. Entonces sí, da la impresión de que acá hay un caso de violencia de género más. En este momento estamos asistiendo a una generación de jóvenes sordos por la música. Porque la música se escucha a 120, 130 decibeles y el oído eso no lo soporta. Entonces aparecen las pérdidas de audición y aparecen los zumbidos. ¿Cuáles son los adelantos tecnológicos que logran vencer a la sordera? Empezando por los audífonos, que son cada vez más pequeños y son cada vez más fidedignos de lo que amplifican. Pero lamentablemente hay un tipo de sordera que llega un momento que no puede ser amplificada por el audífono. O sea que la amplificación acústica ya no sirve. Y hay que pasar entonces a la amplificación eléctrica que se obtiene con el implante coclear. El implante coclear es uno de los advenimientos más maravillosos de toda la vida de la humanidad porque el hombre ha inventado un dispositivo que puede reemplazar a un órgano sensorial. O sea que los sentidos son los sentidos. Bueno, el hombre ahora puede reemplazar al sentido de la audición cuando éste se ha perdido. El implante coclear, que tiene como ventajas, bueno, que actualmente son muy, muy, muy confiables. Que el grupo etario es enorme porque se puede implantar niños desde un año hasta adultos muy mayores, cuarteladas, sin ningún problema. Una vez más el cuento del tío con una mujer mayor. Sí, de 93 años. Acá, vean la imagen, ¿no? ¿Y tenían el dato de que usted había cobrado este dinero o usted lo tenía guardado? Ah, lo que se llevó fue lo que tenía guardado toda la vida. Se llevó 40.000 dólares. No, fue eso. Se lo llevó toda la vida. Que no lo aproveche. Eso le digo al señor. Que le dé a luz el conocimiento para que no lo haga más. Para que no lo haga más. Para que no lo haga más. Vean la cara, ahí lo tenemos en primer plano. Gracias. Me imagino, estamos viendo la imagen de este delincuente. ¿Eh? Estamos viendo la imagen de este delincuente que la engañó y la estafó a usted. Gracias. Gracias.